Familias Protegidas es el nombre del proyecto con el cual el área de salud de Golfito de la Caja Costaricense Seguro Social buscará a 9.600 personas que se encuentran sin aseguramiento y no tienen capacidad de pago. Golfito es uno de los cantones más pobres del país, por lo cual la brecha de aseguramiento es muy alta, que llega al 19% y está por encima del promedio nacional que es de un 5%. La mayoría de personas sin seguro pertenecen a familias en riesgo social, del total de 45.961 pobladores de este cantón costero, 37.342, es decir, un 81.25% tienen alguna modalidad de aseguramiento. La mayor proporción de personas identificadas sin seguro se ubican en los grupos de edad de, veamos, de 0 a 5 años, 474, de 5 a menos de 24 años y de 25 a menos de 50 años, 7.982, en menor proporción mayores de 50 años, 1.144. El proyecto es a 5 años plazo. Maynor Vázquez, administrador del área de salud, dijo que se tendrá un impacto en grupos familiares en condición vulnerable, ya que muchos usuarios son rechazados de la consulta por falta de un seguro. Hemos visto a nivel de región y probablemente a nivel país, del cual el sector cantonal no se escapa, es que muchos usuarios son rechazados de la consulta, producto de la condición de seguro. Entonces hemos tratado de hacer una alianza estratégica con el hospital de Golfito, la sucursal de Golfito y la sucursal de Puerto Jiménez, para lograr abarcar la mayor cobertura de población con alguna modalidad de aseguramiento y con ello traer un beneficio en la atención de todos los usuarios adscritos. El proyecto se respalda en el marco jurídico internacional y nacional en materia de salud, que responsabiliza al Estado costarricense a velar por la protección de la salud de la población. Hemos detectado que estamos dentro del...